En el Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, tratamos tu salud de forma integral. También podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación para vertebral, pilates terapéutico, posturólogos, osteópatas, fisioterapeutas, espinólogos, biomecánicos, nutricionistas y un largo etc. Ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud. Centro de Osteopatía Julio Ribes y La Sala, en calle Castillo de las Guerres 2, Bajos, Gandía, frente gimnasio Fit Room. Entrenar en el Centro de Gandía, con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco, dinámico y único en la ciudad, solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room. La única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos, como no lo puedes hacer en otros centros. En Fit Room, familiaridad, confianza y mimo en todo lo que hacemos. Estamos 365 días al año, por y para ti. Terra Verda, tienda especializada en dietética, alimentación ecológica, medicina natural y cosmética con certificado bio. Tenemos gama de alimentos para intolerancias, celíacos y diabéticos. También ofrecemos servicio de nutricionista especializada en coach y cursos de talleres para cuidar cuerpo y mente. Todo esto y más en tu ecotienda de confianza. Terra Verda, calle Ferrocarril de Alcoy 40, Gandía. Centro de Osteopatía Julio Ribes y la Sala. Terra Verda y Fit Room patrocinen aquest programa. Molt bona nit i benvinguts una temporada més a Vida i Salut. En aquest programa, com ja sabeu i com segurament recordareu, anem a parlar de tots aquests temes que ens preocupen a tots. Els temes que segurament parleu entre vosaltres, que no sabeu amb seguretat quines són les solucions per atindre sobre vida i sobre salut i que així anem a tractar des de quatre punts de vista diferents, però que a la vegada i tots junts ens ajudaran a tots a portar una vida molt més saludable. Comencem així, doncs, amb Vida i Salut. I comencem, com deia, amb Vida i Salut. Avui anem a parlar sobre la mala nutrició, tots els problemes i tot el que provoca tindre una mala nutrició a diari. Però a parlar sobre aquest tema, we tenim a dos colaboradores noves que no van a estar en els últims programes. En primer lloc, Cristina Puchades, que és nutricionista de la clínica Julio Ribes. Molt bona nit, Cristina. Hola, hola. Molt bona noix. Bueno, cuéntanos un poquito cuál és tu ámbito, a què te dedicas tú en la clínica. Pues mira, yo soy nutricionista, como muy bien has dicho, y vamos a tratar desde patologías y la pérdida de peso. Es decir, el objetivo es el bienestar, conseguir bienestar, tratar de mermar las consecuencias de las enfermedades crónicas y la pérdida de peso en el caso de que se requiera. Una información muy importante, sobre todo en un programa como el de hoy, como el de la mala nutrición. También nos acompaña, que esta noche, ahora hablaremos, Patricia, Cristina, perdona, también nos acompaña esta noche, Patricia, muy buena noche. Hola, buenas noches. Y tú eres propietaria de la tienda Terra Verda, ¿no? Cuéntanos, ¿qué hacéis en esta... Yo soy propietaria de la tienda Terra Verda y allí hay, es una tienda de productos ecológicos, naturales, también trabajamos suplementación natural, cosmética natural, y también tenemos terapias y ayudas a la gente que viene para el tema de estar mejor saludables en la vida. Un poquito para estar más tranquilos, ¿no? Bueno, como cada semana y como ya en las últimas semanas, tenemos dos grandes expertos y ya amicos de este programa, que son en primer lugar Julio Ribes, de la clínica Julio Ribes. Marc, buena noche. Buenas noches. Bueno, hablaremos, está muy en relación también, la tuya clínica, con la mala nutrición, con la nutrición en general. Sí, sí, ya veremos en el programa que muchas veces una mala nutrición nos llevará a muchos problemas. Y también nos acompaña esta noche Sergio Romero, de la sala Fit Room. Muy buenas noches, muy buenas noches, Sergio. La mateixa pregunta, ¿no? El ejercicio y la mala nutrición también están muy a ganas de la mano. Bueno, es fundamental, claro. El ejercicio a la hora de poder ayudar a rebaixar niveles de colesterol, triglicéridos, pues bueno, sucre, diabetes, hablaremos de todo. Sí, un poco de todo, ¿no? Yo creo que en primer lugar, y el que deberíamos definir y saber exactamente, nutrición o una buena nutrición y menjar, no es lo mismo, ¿no? En este caso. No es lo mismo. Sí, dime, dime. Pues lo que está ocurriendo últimamente es que a pesar de la gran cantidad de alimentos, se observa entre la población lo que llamamos una desnutrición. Que es como es una desnutrición porque faltan vitaminas, faltan minerales a pesar de los excesos que la gente suele cometer. Eso es bastante generalizado entre la población. O sea, la gente se alimenta pero no se alimenta bien, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Entonces ahí aparece una desnutrición que es una alteración en la buena nutrición. Entonces quizá lo que podríamos decir que para mejorar esta mala nutrición, que ahora ahondaremos en qué problemas conlleva, el estilo de vida de cada persona, la forma en la que vivimos, afecta muchísimo, ¿no? Claro, el estilo de vida es fundamental, pero tenemos que tener en cuenta que, bueno, Cristina está comentando de una falta de nutrientes en general, aún estando en una sociedad donde nos sobra la comida. Es decir, tiene que ver el que no por comer más vamos a estar mejor nutridos y tiene que ver por la elección de los alimentos, ¿no? Hay muchos alimentos que aunque hoy en día los obtengamos, pues ya no tienen la cantidad de nutrientes que tenían antes, pues porque a lo mejor se han realizado en tierras que ya han perdido gran parte de su fertilidad, o porque están envasados mucho tiempo y pierden gran parte de sus nutrientes, o porque los cocinamos de forma que matamos gran parte de sus nutrientes. Y es curioso que en países desarrollados podamos tener problemas de mala nutrición, ¿no? Lo normal sería encontrarlos en países subdesarrollados. También es curioso y viene un poco a colación que últimamente, sobre todo en redes sociales, internet y demás, parece que haya una línea de mayor idea de la buena nutrición, podríamos decir, o de la gente que busca esa buena nutrición, pero a la vez, como decís vosotros, en la vida real no es así, no funciona así, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. A raíz de tener la tienda, noto que la gente cada vez está más preocupada por el tema de la nutrición, de comprar alimentos que tengan valores nutricionales de calidad, porque muchas veces, lo que dice Julio, el tipo de vida que llevamos hace que no cocinemos, que compremos comida a chatarra, por estrés. Incluso a los niños, los estamos mal educando en el tema de nutricional, porque les estamos dando comida rápida, porque tenemos prisa por el tipo de vida que llevamos. Al final, estos típicos desayunos que conocemos todos, que le damos al niño rápido, o el almuerzo del cole, o la merienda esta con chocolate, me imagino que estas cosas deberían ir cambiándose, ir concienciando ya desde bien pequeñitos, ¿no? Sí, sí, hay mucho más detrás de un buen desayuno, hay mucho más, aparte de esos cereales y ese vaso de leche, hay mucho más detrás de eso. Es muy curioso, que saliéndonos un poco de la línea, yo he visto ya en varias escoletas y en varios colegios, que lo que hacen es, hacen una campaña donde le marcan a los papás la comida o el almuerzo que deben de llevar cada día. ¿Por qué hacen esto colegios o escoletas? Porque se están dando cuenta de que se está cayendo en, siempre le doy lo mismo a mi nene, productos o bollería o, en fin, siempre unas galletas y poco más, ¿no? Entonces, con esto lo que hacen es incentivar, enseñar a los padres a que un día hay que hacerle un bocadillito de jamón y queso, otro día tiene que aprender a comer un poquito de fruta en el almuerzo, en fin, y buscan el educar un poquito a los padres en ese sentido. Bueno, de todas formas, tiene razón en eso, pero pienso yo que si la gente tuviera el concepto de que una alimentación saludable es comer de las frutas, verduras, carne, pescado, huevos, ya no por la calidad me refiero, a lo mejor si la gente hiciera más por saber es que tengo que comer al día pues tantas raciones de fruta o de verdura o lo combinar a todo mejor porque al final nos vamos a lo fácil y yo siempre cuando hablo con los clientes es el problema, es el tiempo de la sociedad como vivimos, no nos da tiempo a cocinar, voy a casa y rápido, o me voy al menú del bar, que no digo que esté mal, pero claro, la plata de arroz o que me voy a comer va a ser más de la debida. Sí, pero se entiende que eso es una buena, muy buena iniciativa por parte de la escoleta, a partir de ahí, que es una iniciativa, uno ya o en casa la familia se preocupa por obtener más información y poco a poco ir aprendiendo qué significa llevar una buena alimentación, a partir de ahí, pero siempre tiene que haber alguien que inicie y de ahí la importancia de estas iniciativas. Sí, 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 eso es. Sí, pero hay un problema que yo creo que es muy importante en nuestra sociedad y es que los nenes desde pequeños, lo hemos vivido todos cuando hemos estudiado, que si hay mucha historia, que si hay mucho no sé qué, que si los ríos, que si tal, y resulta que algo tan importante como aprender qué es bueno para nosotros a la hora de comer, no solo los padres sino los nenes, los nenes ya desde pequeños deberían de tener una asignatura que fuese un poquito nutrición, que a veces no es tan importante memorizar cosas como entender, que ellos entendieran, que no deben de abusar de ciertos alimentos, no hay alimentos buenos y malos, lo que hay ciertos alimentos de los que se va a poder abusar más y otros que no, eso es lo que nos falla, nos falla la educación nutricional de los padres y de los hijos. Sergio comentaba, y entiendo perfectamente por dónde va, si el problema es que la gente no sabe al final, no sabe por qué no es bueno, por ejemplo, abusar de la carne, o no sabe por qué abusar del maíz y del trigo no es demasiado recomendable, o no saben por qué los lácteos no hay que abusar de ellos, o la leche a partir de cierta, la gente no lo sabe, son la gente que se dedica un poco más al tema natural, las herbolisterías, las que están peleando un poquito más por inculcar eso, que son remedios de antes, casi siempre, de toda la vida, que funcionaban muy bien, pero hemos llegado a la medicación y a la alimentación rápida y lo estamos estropeando todo. Y a lo fácil, muchas veces es por tiempo, no le damos importancia, le damos importancia a nuestro trabajo, a los niños, que sí, que la tienes que dar, pero claro, eso hace que no nos cuidemos tan bien como deberíamos hacerlo. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro en qué consiste y por qué hay esta mala nutrición, en la sociedad actual, pero ¿qué provoca, qué puede provocar, cuáles son las consecuencias de una mala nutrición? Una larga lista, una larga lista, sí. Así, grandes, o hagámoslo en grupos. Yo siempre lo comparo, me gusta compararlo con la compra de un coche nuevo. Uno se compra un coche nuevo, ya no le cambia el aceite, no pasa revisiones, no escucha los ruidos que va teniendo ese motor y al final, ¿qué pasa? Tanto ruido, ese coche acaba en el garaje, más que menos. Pues en nuestro cuerpo sucede exactamente lo mismo. Si no cuidamos nuestro organismo de forma adecuada, pues vamos a tener consecuencias. La primera consecuencia y la más llamativa es un aumento de peso. Ese aumento de peso después te lleva a un sobrepeso, a una obesidad y consecuencia ya de esto, pues ya tendríamos un colesterol elevado, triglicéridos elevados, una diabetes tipo 2, que es consecuencia de una acumulación excesiva de grasa. A partir de ahí, pues toda esta sintomatología que al final te lleva a una enfermedad crónica, pues digamos que ya es irreversible o prácticamente irreversible. Y entonces, pues sí, pues esto es importante. Hay que atajar, hay que atajar con la alimentación y paliar los efectos de estas enfermedades. Desde una tienda o una herboristería como la tuya, Patricia, imagino que una vez ya llegados al punto de ya he estado una buena temporada con una mala nutrición y ya tengo ciertos problemas, imagino que allí tenéis remedios o remedios naturales que ayudan a cambiar este estilo. Nosotros intentamos desde la medida de lo posible de educar a la gente, porque hay mucho producto que la gente desconoce. El tema de harinas refinadas, cereales integrales, entonces todo el refinado la gente no sabe lo malo que es para el cuerpo. Entonces, lo que podemos, hacemos. Cuando vienen allí ya vienen interesados en cambiar la alimentación. Cuando van allí, me imagino que muchas veces ya han estado ese tiempo con esta mala nutrición. Mucha gente viene ya con la enfermedad crónica o con el problema ya y entonces es el momento que cambian, que se interesan. También, además de enfermedades físicas, yo quiero decir que también provoca enfermedades psicológicas. Falta de sueño, depresión, que no se ven pero son igual o más importantes. Yo diría que tan importantes, porque no olvidemos que el otro día hablaba con un amigo mío, que es farmacéutico, y a veces le hago preguntas sobre medicación, él saca porcentajes de todo. Y bueno, me decía que el medicamento, me decía Julio, el primer medicamento más vendido en la zona, hablamos en las farmacias de la zona, no solo en la suya, me decía son los antidepresivos y los ansiolíticos. Dice, y el segundo medicamento más vendido son los antidepresivos y los ansiolíticos. Y el 70% o el 75% de las personas que lo compran y lo consumen son mujeres. Datos interesantes que están ratificando lo que Patricia nos estaba diciendo. O sea, mucho cuidado también con los problemas estrés, ansiedad que ya hemos hablado, problemas psicológicos, mal dormir, en fin. Lo que sucede es que la gente no asocia esa sintomatología, que no es una patología, con una mala alimentación. Y es importante conocer y que la gente sepa que una mala alimentación conlleva problemas de insomnio, emociones negativas, dificultad para concebir y embarazo, después son embarazos de riesgo. Es decir, ahí detrás hay una serie de síntomas a nivel emocional que te llevan a una mala calidad de vida. Nosotros asociamos, deduzco, que cuando, pues lo que tú dices, o duermo mal o me siento mucho más estresado, aunque mi trabajo sigue siendo el mismo. Como preferimos pensar que me voy a un sitio, me compro lo que sea y se me arregla, a decir, vamos a arreglarnos lo que es la vida con una buena alimentación, vamos a planificarnos y vamos a llevar esta parte de nuestra vida mejor. Claro, incluso me pasa otra cosa que no tiene que ver con la alimentación. Y es ahí el error. Primero, vamos a ver cómo es mi alimentación, por qué me siento así. Pues vamos a atajar ese pilar tan básico que es todo aquello que introducimos en nuestro cuerpo y que nos hace sentir bien. Porque hasta ahora estamos hablando de los problemas típicos que se suelen dar y que todo el mundo, entre comillas, sabe por una mala nutrición. Que si la obesidad, que si la diabetes, que si el estrés, la ansiedad, duermo mal. Pero es que cada vez se están descubriendo más cosas debidas a una mala nutrición que la gente no se puede imaginar. Nosotros estamos tratando gente, por ejemplo, con dolores de cabeza, con migrañas. Hablo de gente que lleva 15 años con dolores de cabeza y los estamos tratando con nutrición y con unos resultados espectaculares. Es decir, hay gente que tiene ciertas intolerancias a ciertos alimentos, como puede ser, por ejemplo, el gluten, y cuando le reduces los porcentajes de gluten de forma importante en su alimentación, los dolores de cabeza desaparecen. O estamos tratando a gente que tiene problemas abdominales y de disfunción eréctil, como hablaba antes con Cristina, y que cuando mejoran su alimentación, todo eso revierte y vuelve al sitio. O sea, imagínate, o gente que tiene una facilidad para contracturar muchísimo, por ejemplo, las caderas y tener ciáticas cada dos por tres, y a la que cambian su alimentación, esa facilidad para contracturar el cuerpo desaparece. O sea que... Ahí entraría yo también en... Estamos olvidándolo, el ejercicio, algo súper importante y fundamental, porque hay mucha gente que necesita un completo, que digo yo, pues voy a hacer dieta, me apunto al gimnasio, hago ejercicio, y bueno, sabemos, el ejercicio es súper aconsejable, ya no sólo a nivel de ayudar a la nutrición, sino a nivel también, lo que hablamos, psicológico, súper importante. Aparte, yo tengo muy claro que, lo he visto en muchísimos clientes, que cliente que hace ejercicio lleva muchísimo mejor la nutrición. Cliente que no hace ejercicio lleva muy mal el feeling con la dieta. Es una cadena. Ingerimos muchísimas más calorías que con la vida sedentaria necesitamos, entonces es básico hacer ejercicio para no tener los problemas de acumulación de grasas, que al final es lo que lleva a las enfermedades. Comentabais, se ha dicho así muy por encima, yo creo que es un tema que interesará a muchos, porque mucha gente lo padece, hablo de la diabetes en este caso, la mala nutrición nos puede llevar a, como decías, a tener una diabetes tipo 2, Yo creo que aquí Sergio es el cum laude en este caso y nos puede comentar un poquito cómo mejorarlo o cómo no tener tantos problemas con una mala nutrición y tener a la vez la diabetes. Sí, a ver, la diabetes puede venir por una mala alimentación o genéticamente cuando, bueno, la pubertad suele aparecer también, como me pasó a mí. Lo mío no fue una mala alimentación, fue genético. ¿Formas de ayudar? Pues bueno, los diabéticos necesitan sobre todo tres pilares, insulina, alimentación y ejercicio. Es básico que un diabético tenga esas tres cosas claras. El ejercicio, claro, por supuesto, hay que saber, cada diabético es un mundo, pero hay que acoplarlo en el día a día de un diabético. Alimentación, pues fundamental, el 80% y claro, la insulina. Nosotros tenemos roto el páncreas y no nos funciona, entonces tenemos que segregar la insulina por fuera para poder quitar el azúcar de la sangre. De todas formas, la diabetes que sea consecuencia de una mala nutrición, como es la diabetes 2 que comentabais, hay que tener en cuenta que se puede incluso revertir, se puede hacer desaparecer, que es lo que la gente no sabe. O sea, yo conozco a muchos diabéticos tipo 2 que han dejado de ser diabéticos, uno de ellos mi tío. ¿Por qué? Pues porque han estado durante un largo periodo comiendo sano, evitando azúcares refinados, basando su dieta en la fruta y la verdura, en las fibras, y al cabo de un año, de dos años, esa diabetes ha desaparecido por completo. Yo ahí sí que quiero hacer un inciso, que la gente lo sepa, que la diabetes es una enfermedad crónica. O sea, los que nos pinchamos insulina, nuestro páncreas no funciona, no se puede revertir. Es genético, pero es imposible. Una vez llega ese momento en el que el páncreas deja de sintetizar insulina, de segregarla, ya es ir de insulina. Y de la mala nutrición. Pero debemos diferenciar entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La tipo 2, que es provocada por un exceso de acúmulos de grasa y provoca esa inflamación, el tejido graso es un tejido inflamatorio, pues entonces es cuando ese páncreas de forma paulatina, esas células pancreáticas, dejan de sintetizar, pero de forma paulatina. Entonces, en ese periodo de tiempo, y sin dejar que eso llegue a ser como una diabetes tipo 1, es lo que Julio está diciendo. Es reversible. Sí, como la diabetes gestacional. Sí, sí, sí. Exactamente. Se sufre los embarazos. Y hay mucho tratamiento también de ayuda, como la natural, es como la canela, que ayuda a bajar el azúcar un montón. La gente no sabe que antes de llegar a ser insulino dependientes, si se cuidan con la alimentación, hacen ejercicio, también se pueden tratar naturalmente. Eso es una asignatura pendiente, que parece que, bueno, desde que ha salido la cultura de la pastilla, hablo de las farmacéuticas, pues bueno, hemos dejado muy de lado los remedios naturales que hemos utilizado toda la vida, que son una auténtica maravilla, que yo no digo que cuando haga falta no haya que tomar medicación, pero lo que sí que digo es que se abusa de una forma bárbara de la medicación, y es una pena, porque mucha gente cuidándose un poquito la alimentación y con si hace falta el refuerzo de algún suplemento natural, van al sitio perfectamente y sin ningún problema. Bueno, como dices, estamos acostumbrados a, tengo cualquier cosa, lo primero que pienso es, incluso automedicarse, en muchos casos, que ya sabemos y hemos hablado alguna vez ya que es lo peor que puedes hacer en estos casos. Pero estamos hablando todo el rato de mala nutrición y de mala nutrición, yo creo que deberíamos hablar ahora de buena nutrición. ¿Cuáles son las pautas para tener una buena nutrición y evitarnos precisamente todos estos temas de los que estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena nutrición? Bueno, mira, yo cuando tengo un paciente delante, para mí es muy importante, tres condiciones. En esas tres condiciones, primero está la concienciación, es decir, un paciente tiene que saber qué no está haciendo bien y qué puede hacerlo mejor, y poco a poco ir obteniendo información. Otra condición es un compromiso consigo mismo, es decir, quiero hacer las cosas bien y las voy a aprender, proponerse un cambio, es decir, tercera condición, que haya una propuesta de cambio. Si eso lo tenemos, de ahí ya pasamos a la acción, a la acción dietética, y entre la acción dietética, pues ya tenemos ahí, ahí también podríamos hablar de forma, digamos, que no sea muy drástico para un paciente, y atajar desde la cantidad de alimentos y desde la calidad. ¿Qué haríamos con la cantidad? Pues lo primero que se le puede pautar a un paciente es que reduzca las cantidades de ingesta en cada comida. Partiendo de ahí, ya una vez eso conseguido, pasaríamos a la calidad. Y en la calidad, pues yo a mí también me gusta dejar dos puntos muy claros. Para mí en la nutrición, menos es más. Es un concepto para mí muy importante, y es que cuando vamos a cocinar o cuando vamos a comer, vamos a hacer una ingesta, lo que no podemos es pretender en una ingesta colocar siete, ocho ingredientes, porque al cuerpo, a nuestro organismo, para las digestiones, se le tiene que facilitar todo un poquito. De manera que la absorción de nutrientes siempre será mejor, bajo ese concepto. Y por otra parte, el hecho de que se le pida a un paciente varias propuestas a la vez, eso también puede ser un fracaso. Se le tiene que ir pidiendo objetivos de forma poco a poco. Se le tienen que ir pidiendo que vaya reduciendo el consumo de carnes, el consumo de azúcares, de manera que creo que es más importante lo que sale que lo que entra. Es decir, yo primero voy a reducir todo eso que me perjudica y poco a poco iré introduciendo un suplemento que me favorece, pero voy a tomar un suplemento si hay un alimento que me está ocasionando un daño, un producto muy refinado, pues primero sacamos de nuestra dieta lo que me perjudica y posteriormente iré introduciendo alimentos con ciertas bondades. Desde mi punto de vista. En este caso, también un poco la pregunta así global, las dietas hay que ir también mucho cuidado con ellas, según desde dónde nos lleguen, podríamos decir, porque en el caso de un profesional, de una profesional como eres tú, ahí sí que sabemos que hay un profesional detrás, pero muchas veces, y yo creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez, que nos han dicho, ah, pues mira, te paso esta dieta que he encontrado no sé dónde, que es de cine, que esto es lo mejor. A colación a eso, te voy a poner un ejemplo. Yo creo que entre los profesionales tenemos que ser lógicos. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo ver una dieta de una, por lo que estás diciendo, te paso la dieta y tú la haces, y yo miro la dieta y veo que tiene un alimento, que digo, pero este alimento, este alimento no se tiene que reducir. Es que esa dieta está pautada para un paciente y yo no sé los males, esa persona a la que le ha llegado la dieta, no sabe los malos hábitos que tiene el paciente del que procede la dieta. Por lo tanto, cada dieta es individual y yo a un paciente le voy a ir pidiendo que consiga cosas, que reduzca un alimento, que reduzca otro. Si yo paso esa dieta, esa dieta puede ser criticable, evidentemente, pero yo lo que quiero es conseguir objetivos con ese paciente y habrá alimentos que no serán del todo correctos. Si un paciente consume, te diría, pues cinco o seis sobres de azúcar en todo un día y yo le pauto la mitad, otro, un compañero, un amigo puede decirle, ¿cómo te pauta azúcar un nutricionista? Bueno, es que los objetivos para este paciente es ir reduciendo y tenemos que ir atajando poco a poco para conseguir el éxito y para mí eso es garantía de éxito. Y una cosa que a mí me gustaría que quedase, perdona, que me gustaría que quedase súper clara es el tema de las dietas que estamos hablando. Yo hago una dieta, o sea, que nadie espere conseguir nada con una dieta. Me da igual quién la haga. Me da igual que la haga Cristina, que la considero una muy buena nutricionista, como que la haga Pepito Los Palotes. Es decir, una dieta en un papel no nos dice ni nos aporta nada. Lo que nos aporta es una educación nutricional. Eso es. ¿Vale? Eso es como si yo le digo a un cliente, cuando tengas dolor haz esto y siempre que tengas un dolor aplica esto. No, fallido. Para cada dolor habrá que hacer un tipo de tratamiento. Para cada cliente habrá que educarle de una manera. Es decir, lo que un nutricionista tiene que intentar es que su cliente vaya educándose en salud. No solo es un tema de perder peso, es un tema de bueno, pues esta nutricionista sabe que peco de aquí, que me estoy haciendo diabético o que mi hígado está mal, necesito más depurativos hepáticos, tanto alimentos como suplementos, lo que haga falta y tengo que ir quitando esto añadiendo aquello. Ya estamos en una segunda fase. Vale, te voy educando en otras cosas que tienes que tener en cuenta. Eso es lo importante. Y pretender conseguir algo con una dieta escrita en un papel aunque la haga el mejor nutricionista del mundo es totalmente absurdo. Es como pretender con una dieta con una simple tabla de ejercicios voy a llegar a ser Mister Olimpia o ser el mejor deportista del mundo. Esto es una evolución y quien no lo entienda así no va a conseguir nada en esta vida. Al final lo que se dice siempre cada persona es un mundo cada persona tiene sus necesidades particulares e individuales y no me valen las tuyas porque yo tengo las mías lo que quiero decir. Lo que sí que yo creo que quiero que quede claro o por lo menos que dejemos unas pautas básicas que podríamos decir universales si existen siempre en el caso de que existan que cualquier persona y a grosso modo debería seguir. ¿Cuáles serían estas pautas para decir más o menos voy por el buen camino? Luego aparte ya cojo mi profesional y me ayudará a educarme en la alimentación. ¿Pero cuáles serían estas pautas generales que debe seguir cualquier persona? ¿Empiezo yo? Yo si queréis digo yo. Por ejemplo así tú me vengas. Tus preguntas a veces son difíciles de contestar. Creo que lo haces son muy generales. Creo que lo haces a drede. Mira, yo voy a decir una cosita que creo que a la gente le va a sorprender. Mi primera pauta si quieres empezar a aprender a comer bien es evita en la medida de lo posible el supermercado. Y no voy a entrar en más detalles y tú me dirás porque Julio te voy a decir porque mira el supermercado está diseñado para vender mucho producto y todo el año y cuando te pongo un ejemplo cuando compras fruta en el supermercado a lo mejor estás comprando un plátano que se ha recolectado verde en la República Dominicana y que lleva dos meses navegando en contenedores hasta aquí y que lo acaban de madurar en cámaras para que tú lo tengas con un buen color en el supermercado. No, aprende a comprar la fruta de temporada. ¿Vale? Y si tienes que ir a una frutería vas a una frutería y si tienes que ir a la arbolistería besa la arbolistería y lo mismo pasa con muchos productos la verdura. La verdura que está en el supermercado pues lo mismo la que menos lleva envasada muchos días y ha perdido gran cantidad de nutrientes. No es lo mismo que una verdura ecológica que compres o sea van a haber ciertos productos que tú vas a poder comprar en el supermercado pero no queramos ir al supermercado por acabar pronto como dice Sergio y comprarlo todo allí porque muchos productos de supermercados aparte de que sean envasados y con exceso de grasas saturadas o trans etcétera etcétera conservantes y colorantes es que incluso la fruta la verdura las hortalizas las leguminosas no son de la calidad nutricional que deben de ser. Primer paso comprar siempre comida de temporada eso sería una pauta importantísima es quitarse los refinados es básico perfecto yo diría uno bueno pues es de las cosas típicas que digo yo a veces que a lo mejor no están del todo bien dichas pero yo me voy al tema de lo que uno quiere realmente y quiere conseguir tú estás bien con sobrepeso no quieres hacer por no estar pues bueno al final te saldrán las consecuencias pero si realmente quieres estás capacitado o que dices es que estoy totalmente de acuerdo con Julio y con Cristina un papel con una dieta no te sirve nada porque te pongan si lo he hecho yo 50.000 veces al final depende de la persona del decir quiero quiero y voy a hacerlo porque o no me encuentro bien o quiero perder peso pero si no estás tú o sea el ir porque me han hablado no es que Sergio si hacía dieta si pierdo peso y tal me ha pasado pero la persona que lo hace es porque cumple con con la alimentación si es que es muy sencillo si tú quieres perder peso tu metabolismo basal tiene tantas calorías tienes que comer menos no hay otra quiero aumentar hay que comer más es pero pura matemática luego entraríamos en otras en otros detalles pero de normal es así entonces yo creo que el objetivo no tiene que ser perder peso tiene que ser estar saludable el mágico porque el perder peso cuando consigas tu meta vas a volver a lo totalmente de acuerdo y cuando buscas y cuando buscas una nutrición para la salud tú sola pierdes el peso que debes de perder hasta que tu cuerpo se regula si es que es fundamental perder peso mejora la autoestima te hace sentir mejor pero hay que educar hay que educar y un tema muy importante que yo siempre es súper curioso comer se ha convertido en un placer ¿vale? posiblemente en el mayor placer y en el que tenemos toda la vida y cuanto más mayores nos hacemos más placer nos da cosa que la mayoría de placeres conforme nos hacemos mayores desaparecen ¿vale? dicho esto yo invito a la gente a que haga una prueba fíjate que prueba sigue comiendo lo que comes durante una semana lo que comes no cambies nada pero solo te voy a pedir que quites dos cosas en tu alimentación durante una semana para probar la sal y el azúcar por completo y lo que cocines sin sal y verás como comes mucho menos y lo que cocines sin azúcar y verás como comes muchísimo menos y empiezas a perder peso ¿por qué? porque cuando convertimos esos alimentos en un gran placer es inevitable comer más ¿eh? ¿quién no? yo yo también pero tampoco consiste en no comer a gusto o sea no hay que comer no consiste en no comer a gusto hay que disfrutar comiendo pero saber que lo que comes es bueno para ti pero es verdad que tú no te echas nada a la boca que no esté muy bueno bueno depende porque el paladar se educa correcto de ahí la función de nuestros padres claro con los niños pero eso es lo que hoy no tenemos mantener umbrales de sabor más bien bajos para que no suceda esto porque llegamos a una cierta edad que ya somos libres ya no nos alimentan nuestros padres yo de forma libre abro el frigorífico y me cocino lo que quiero y entonces si mi umbral de paladar es muy alto en toda mi vida voy a tener voy a tener esa exigencia de salar o de endulzar claro y no es lo mismo comerte una tortilla de patata y cebolla con sal que prueba luego que yo lo he probado que hacerla sin sal jolines que cambia del cielo al cierre pero cuando ya tu paladar está educado a un umbral más bajo eso no lo echas de menos porque no lo conoces es una de las cosas súper importantes para educar eso las mamás si no sabes cocinar que te haga la comida tu madre o sea así de fácil es muy buena opción claro la comida de la abuela de toda la vida mira un detalle con los nenes yo cuando que es del hay muchos que no me gustan pero un comportamiento que no me gusta es cuando veo que una mamá le pone azúcar a un vaso de leche a un niño es tremendo eso lo hacen todas eso es tremendo porque un vaso de leche ya tiene su su lactosa y a un zumo de naranja claro por el amor de Dios azúcar a una fruta hay ciertos comportamientos en las madres que de verdad que son un poco lo que tú comentabas hace un momento lo de evitar también los refinados en este caso evitar los refinados también y lo que decís es que la fruta la verdura todo lo que compramos ahora necesita mucho aditivo porque no tienen sabor por sí solos entonces necesitamos añadirle mucha cosa para encontrar algo si tú te comes un tomate de un huerto cultivado aquí al lado tiene todo el sabor igual no te hace falta más que poner un poquito de aceite de oliva yo me pasa porque a veces la semana pasada sin ir más lejos una noche cené un pescadito con unos tomates partidos por la mitad con aceite y sal nada más me eché el tomate a la boca le dije a Magda a mi pareja le digo pero este tomate que bueno está y me dijo son los tomates que te regaló la señora hace 3 o 4 días de su huerto yo no lo sabía pero nada más probar el tomate dije pero que que gracia de sabor que maravilla pues lo que dice Patrick es que no es lo mismo un tomate que viene vete tú a saber de dónde que está ya medio desnutrido porque están guardados mucho tiempo porque maduran en cámaras como pasa con mucha fruta por lo tanto lo recolectan verde no podemos obtener ni el mismo valor nutricional ni los mismos sabores me imagino que en el punto en el que estamos muchas veces cambiando un poco de tema pero siguiendo con el tema de las temporadas y de estos tips que estamos utilizando ¿hay exceso de información ahora con toda la información abierta que tenemos en el mundo con internet ¿hay un exceso de información sobre alimentación me refiero que puede ser en muchos casos negativa? el problema de internet es que si tú tienes conocimientos puedes saber elegir exacto claro si no tienes nada de conocimientos ahí es cuando falla internet para mí es lo más para poder informarte pero claro teniendo tú ya unos conocimientos el problema viene cuando no tienes esos conocimientos y dejas ver sí porque internet es como decía un amigo mío la biblioteca de Alejandría puedes encontrar cosas fascinantes pero tienes que tener una base como dice Sergio para poder valorar cuál es una qué información es fiable verídica y cuál no a mí me pasa que a veces me llega gente al gabinete de osteopatía y se autodiagnostican vía internet ellos mismos no es que mira tengo este dolor pero he estado mirando en internet y creo que tengo esto el 80% el 90% de las veces se equivocan ¿por qué? porque no tienen una base suficiente para poder en fin internet hay que ir con cuidado estoy seguro que a todos os ha pasado alguna vez es que he leído en internet que tomando esto me convierto en superman seguramente a todos os habrá pasado que os ha llegado alguien así imagino que lo que intentareis en ese caso es decir bueno puede ser que esto sea verdad pero y ya le dais la argumentación lógica y yo creo que eso te tiene que pasar mucho a ti con temas naturales constantemente porque además la gente busca el milagro o sea quiere comer o sea tomar aceite de coco por la mañana y estar delgado o que se baje el colesterol o que o tomarse un vaso de algo y esto no es así o sea hay que saber comer hay que saber elegir está bien la información que da porque hay muchas cosas que no se conocen y a través de internet se conocen pero hay que discernir lo que es verdad y lo que no hay mucha publicidad escondida en internet y muchos gurús a lo mejor también que dicen más de lo que saben en muchos casos podríamos decir así por hacer ya porque ya nos estamos quedando prácticamente sin tiempo y por todo lo que hemos hablado me ha apuntado hoy aquí unos tips unos consejos que hemos dado un poco todos comer comida de temporada hemos quedado que es básico pero todo tipo de comida de temporada quiero decir fruta verdura como incluso calizas leguminosas todo voluntad la voluntad es básica por lo mismo que decía hasta el principio lo primero es tener ganas propuesta de cambio y la educación yo creo que son los tres pilares en este caso más o menos de lo que podríamos decir aparte de todo lo demás que se ha comentado muchísimas gracias por venir una noche más aquí a Vida y Salud con nosotros Cristina, Patricia, Julio y Sergio os espero la próxima semana que ya adelanto que el tema estará muy relacionado también con este porque precisamente es un tema que te puede surgir por una mala nutrición hablaremos sobre colesterol y triglicéridos que son cómo se pueden combatir y cómo se pueden normalizar también en este caso muchísimas gracias de nuevo por estar ahí muchas gracias a ustedes también para acompañarnos una noche más y como os digo os esperemos la próxima semana con nuevos temas y nuevos remakes muy buenas noches Centro de Osteopatía Julio Rives y la Sala Terra Verda y Fit Room Ampatrocinata que es programa En el Centro de Osteopatía Julio Rives y la Sala tratamos tu salud de forma integral también podrás encontrar entrenadores y especialistas en potenciación para vertebral pilates terapéutico posturólogos osteópatas fisioterapeutas espinólogos biomecánicos nutricionistas y un largo etc ahora tendrás una visión más holística a tus problemas de salud Centro de Osteopatía Julio Rives y la Sala en calle Castilla de las Guerres Dos Bajos Gandía frente gimnasio Fit Room Entrenar en el centro de Gandía con la mejor maquinaria del líder en el mercado fitness y en un centro totalmente reformado bajo un concepto fresco dinámico y único en la ciudad solo es posible en el nuevo gimnasio Fit Room la única sala de fitness de Gandía con zona de calistenia y trabajo funcional para complementar tus entrenamientos como no lo puedes hacer en otros centros en Fit Room familiaridad confianza y mimo en todo lo que hacemos estamos 365 días al año por y para ti Terra Verda tienda especializada en dietética alimentación ecológica medicina natural y cosmética con certificado bio tenemos gama de alimentos para intolerancias celíacos y diabéticos también ofrecemos servicio de nutricionista especializada en coach y cursos de talleres para cuidar cuerpo y mente todo esto y más en tu ecotienda de confianza Terra Verda calle Ferrocarril de Alcoy 40 Gandía en tu ecotología